Más de Santiago, creo que de mi hermana, la santiagueña, la colaboradora. ¿Sí? Vengan, mi hermana. Vamos a escuchar testimonios del poder de Dios. ¿Cuántos congregaron miércoles y jueves los que están aquí? ¿Levantan a más? Bien, cinco, no importa. Hay que congregar, hermano, amén. Hay que ir a la casa de Dios. La Biblia dice, mejor es un día, ¿en dónde? ¿En mi casa, durmiendo? O es mejor un día, es en la casa. ¿A ver? Dios, que mil fuera a ver. O sea, que cada día que tú y yo vinimos a la iglesia, significa que este día es mejor que mil años que podamos vivir afuera, porque aquí vinimos a vivir con Cristo. ¡Con Cristo! ¿Cuántos diablados de los que vienen a vivir con el Señor? Venga, hermano. ¿Cómo anda, mi amiguito? Este es mi amiguito que nos revelamos el miento, ¿verdad o no? Hola, ¿cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamás? El taco. ¿De qué cuadro sos? El taco. ¿De quién? De River. Bien, muy bien, ahí está. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién va a hablar? ¿Qué pasó? Pasó que a este niño lo trajeron, le dijeron a los médicos que lo lleven, porque tenía que ponerlo de la piernita, y no se sabía si también el largo del cerebro, y bueno, un montón de cosas así. Le digo, hija, primero vamos a ir a la casa de Dios, después vas a ir al hospital. En el nombre de Jesús. Espere, espere. Me acuerdo que el miércoles Dios la reveló a usted, ¿se acuerda? Dios la reveló a usted con un problema, un dolor, ¿no? Y la palabra del Espíritu Santo le dijo que a través de lo que la estaba revelando usted, era para sanarlo a él. ¿Cuánto se acuerda? Levanta la mano. Bueno, usted no fue, pero es lo que pasó en las canarias. Y ahora, ¿cómo que él no camina, eh? No, sí camina. Ah, camina, sí. Pero un poco mejor. ¿Un poco mejor? Bueno, y fue el médico, ¿y qué pasó? Y dijo el médico, no, dice, pero usted está bien, pero no, no va a ser en cuanto a la operación, le vamos a poner una vacuna en el mes de octubre, y en diciembre vas a venir a sacar un turno, a lo mejor se le va a hacer una pequeña operación al año que viene, si no, ¿qué? ¿Y qué pasó? No lo esperan. No, el domito vuelve a Santiago. Está bien. ¿Estás saliendo? Sí, sí. ¿A Feliz, hermano? Sí. ¿Denta? Sí, con esto voy. Bueno, mi hijo también, y a mi marido. ¿A tus hijos tienen? De Oloja. Oma, ¿de qué parte de Santiago es? Vamos a Omanagua. Vamos a Omanagua, pues yo estuve llenojo de agua, amén. Vamos a volver a Santiago sano, amén. ¿Y quién le va a visitar el mundo que lo sanó? Cristo. ¡Dale un fuerte aplauso al rey, gracias a tu madre, y le salamos la bendición. Dios, mi querido se la hará en el nombre de Santiago de Jesús. ¡Amen, amén, 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 amén. ¡Dale un fuerte aplauso al rey! ¡Amen, amén, 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 amén! ¡Amen, amén, amén! ¡Amen, amén, amén, amén! ¿Qué pasó, Julián? ¿Qué querés, Julián? ¿Qué tenía ahí abajo? ¿Qué chalequito usas, Julián? ¿Qué hay otro testimonio? Por internet. ¿Por qué? Por internet. Bueno, 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 esto, al pase. A Julián, ¿eh? Ya tiene, ¿eh? A ver. Mi hermana, Dios le bendiga, ¿eh? Bendiciones, dígales eso. ¡Ah, mi hermana, cómo anda! Dígales su nombre a la iglesia. Lorena. Lorena, querida. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, yo, eh, siempre lo que quisiera hacer fue pedir al diezmo. Siempre me criticó a la cama con todo, ¿eh? De poquito que vengo yo, y después, bueno, me sentí mal en mi casa, le pedí perdonado al señor, y bueno, me pedí, pedí, yo pedía siempre por mi, no estaba en verdad. ¿Su hija es la niña que vino en silla de ruedas? Y enseguida... ¿Qué? ¿Cuándo se acuerdan las nenas que estaban en silla de ruedas? ¿Se acuerdan? Y enseguida que yo empecé a diezmo, Dios me contestó a lo que yo venía pidiendo hace tres años atrás. ¿Qué venía pidiendo yo al señor? Que ella pudiera caminar, porque el pronóstico de ella era muy feo, tenía de todo. Ella nació, tenía una enfermedad llamada, tiene una válvula en la cabeza, le hicieron cuatro operaciones, estuvo dos meses parapintensiva, y siempre estaban muy mal. Bueno, los pronósticos de los médicos eran siempre feos, pero gracias a Dios ella siempre está... Está contenta, ¿no? Ahora, se puede bajar de la cama, si el tío que los piesitos le pinchaban, que tú nunca lo hubieras hecho. ¿Fue la oración que hicimos aquí? Sí, después de la oración. Y ahora, empezó a gantear también. Se baja, sonita, empezó a gantear. ¡Cuánto le llename! ¡Cuánto le aplaudo fue este! ¡Aplauda de fuerte! Yo la vi, yo te vi una vez que se caminan, cuando dicen, ¡amén! ¡Coberoso! Tírale un peso, porque fue él. Díganle gracias a mi vivo, ¡amén! Yo solamente soy un martillo, el martillero es él. Bueno, y que yo quiero saber, la nena, ¿qué empezó a sentir o qué hace ahora que antes no hacía? No, ella, cuando bajó de la cama, me llamó. Siempre que llamaba, porque ella se patinaba y se caía. ¿Caía de la camita soleta? Sí, a las piernas, entonces bajaba y se caía. No, se llamaría las piernas y chava. Entonces me llamaba, lo dije, yo corría, bueno, la iba a salvar. Y ahora él llamó, estaba parada derechita de la cama, agarrándose el colchón, y me dice, ¡Mam, siento, creo que me pincha en el pie! Yo nunca sentí esto, dice. Bueno, y empezó a sentir, o sea, empezó a sentir sus piernas. Y si yo le toco una o la otra, ¿sabe cuál es mi tocado cuando le cierro los ojos? ¡Coberoso! Y antes no sabía. No, no. ¡Qué bárbaro, madre! Los médicos le pincharon con la aguja en los pies y nunca sintió nada. ¿Y ahora? Y ahora sí, cuando le cierro el dedo o le hago algo en el pie, ¿sabe? Estoy muy feliz. Y Dios, yo dije, ¿de acuerdo? Porque a mí los chicos me matan. Que el Espíritu Santo dijo que día tras día ella iba a ir sanando. ¿Se acuerda usted? Yo le aseguro que esa silla de ruedas la vamos a dejar por ahí de recuerdo y ella va a venir corriendo y va a tener una vida como la que tiene usted y tengo yo. Amén. ¿Estás feliz? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Aleluya! ¿Quién lo hizo? ¡Sí! ¡Quién lo hizo!